Ya saben que también a partir de este martes 11 de mayo hay nuevas normas de circulación de tráfico tanto en las ciudades como en vías convencionales y autovías. Se la presentaron a los medios de comunicación la subdelegada de gobierno de Ciudad al manejo del Serrero acompañada de la Java Provincial de Tráfico. La experiencia demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la reducción de la sinistralidad de los más vulnerables, es decir, los peatones, los ciclistas, motoristas y usuarios de ciclomotor y no viene a suponer, sin embargo, una ralentización del tráfico ya que los vehículos a motor en sus desplazamientos urbanos no superan los 20 km por hora. La reducción a una velocidad de 30 km hora para circular en las vías de un solo carril por sentido de circulación. Y esta, pues sobre todo, persigue dos objetivos. Por un lado, que obviamente está demostrado que reducir la sinistralidad, la velocidad, perdón, reduce la sinistralidad, sobre todo en los colectivos que son más vulnerables, como los peatones, los ciclistas o los ciclomotores. Y un segundo objetivo que a mí me parece muy destacable, porque está en consonancia con la Agenda 2030 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es el de mejorar el medioambiente, mejorar la calidad del aire y conseguir que nuestros pueblos y nuestras ciudades no solo sean más seguras desde un punto de vista de los accidentes, sino que sean también más seguros desde un punto de vista de medioambiental. Para la jefa providencial de la Dirección General del Tráfico, Raquel García, la reforma de los límites de circulación en los cascos urbanos era una asignatura pendiente para la Dirección General del Tráfico. No somos los primeros en hacerlo. Hay otros países a nivel mundial que lo han llevado a cabo. Y venimos respaldados, por ejemplo, por la Tercera Conferencia Mundial de Estocolmo, que establece que las vías urbanas debieran tener una limitación de 30 km por hora. También en la Organización de las Naciones Unidas, como ha dicho la subdelegada a través de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, recoge la necesidad de intervenir en la velocidad de las ciudades, por lo que decimos, por este calmado del tráfico y esta interactuación conjunta. Igualmente, el sistema seguro, abanderado por la Unión Europea, ¿qué dice? Pues quiere minimizar las consecuencias de los accidentes de tráfico, manteniendo que tanto las vías como los vehículos deben intentar paliar las consecuencias de los mismos. Es decir, un poco ralentizar o disminuir la influencia del factor o del error humano. Entonces, los vehículos y las vías deben sostener ese error humano e intentar disminuir las consecuencias de un accidente, es decir, las lesiones graves e incluso, por supuesto, los fallecimientos. Una iniciativa que ya comenzó hace años en Ciudad Real, como ya recordó el concejal David Serrano. Ya en el año 2012 se implantó dentro de rondas, en esa zona limitada, pero fue ya en la siguiente legislatura cuando dimos un paso más y en el año 2017, a mediados de año, ya llegamos a toda la ciudad. Ya todos los barrios, toda la ciudad era zona limitada a 30. Sobre todo por eso, como bien decía la subdelegada, calmamos el tráfico, zonas más seguras a niveles de atropello y sobre todo también, y era el modelo que nosotros quisimos implantar, el de la convivencia y la coexistencia entre diferentes alternativas modales. En aquel momento apostábamos por la bicicleta, pero luego la evolución tecnológica nos llevó a los patinetes. Otra cuestión que también hace poco, Dirección General de Tráfico, tuvo que regular y que nosotros ya tenemos también en ordenanzas. La sociedad va cambiando, los modelos de moverse también están cambiando, están evolucionando, cada vez hay más alternativas y, como bien decía la jefa provincial de tráfico, muy importante que cada elemento de la circulación sea responsable con sus más vulnerables. ¿Y cuáles son estos cambios de tráfico? Pues les informa de todas ellas nuestra compañera, Beatriz Bravo. Desde este martes, el límite de velocidad en vías urbanas es de 20 km hora, en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km hora, en vías de un único carril por sentido de circulación, y de 50 km hora, en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Según DGT, los motivos que le llevaron a implantar esta medida son, en primer lugar, la demanda de los ayuntamientos para tener un paraguas legal normativo y poder aplicar los 30 km hora en sus localidades. En este sentido, Tráfico argumenta que en el año 2019 los muertos en siniestros de tráfico en las ciudades se incrementaron un 6%, mientras que en las vías interurbanas se cayeron un 6%. Además, el 82% de los fallecidos en ciudades en aquel año eran usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas. Con la bajada de los límites de velocidad máxima permitida en las ciudades, también se reduce un 80% el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km hora, el riesgo es de un 10%, mientras que si la velocidad es a 50 km hora, ese riesgo de fallecimiento se eleva al 90%, señalan los datos de la DGT, que añade que se reduce a la mitad la distancia que se necesita para detener el vehículo al pasar de 50 km hora a 30 km hora. También desciende a la mitad el ruido ambiental, según el informe de recomendaciones del Grupo de Expertos Académicos para la Tercera Conferencia Ministerial Global de Seguridad Vial. A todas estas razones, la DGT suma que la reducción de la velocidad en las ciudades a 30 km hora es una de las prioridades de la Agenda 2030, con el objetivo de convertir las ciudades en espacios más seguros, reduciendo tanto el riesgo de sufrir un accidente como la gravedad del mismo. ¡Gracias!